Hoy te voy a enseñar a hacer estas medialunas dulces. Para hacerlo necesitamos harina, agregamos 3 o 4 cucharadas de azúcar, agregamos la levadura seca y de a poquito vamos a ir incorporando la leche tibia. También agregamos un huevo y seguimos con lo que nos quedó de leche hasta formar la masa. Una vez que tenemos la masa formada es momento de agregar la manteca poca. A un principio va a parecer que es misión imposible, pero tranqui, con un poco de paciencia vas a ver que la manteca se integra bien y nos va a quedar una masa y un bollo bien formaditos. Así como te muestro ahora. Llegó el momento de estirar nuestra masa, vamos a ir estirando hasta formar un rectángulo, lo más parejito posible, así podemos cortar las medialunas. Una vez que está bien estirado lo que hacemos es cortar por la mitad y vamos formando los triángulos. Ahora sí le damos forma a nuestras medialunas, agarramos un triángulo y de la parte más ancha empezamos a enrollar y vamos estirando la otra parte, la otra punta, hasta que se forme la medialuna. Una vez que le dimos forma a todas nuestras medialunas la ponemos en la flip o en una sartén enmantecada y la llevamos a leudar hasta que queden así de gorditas. Cocinamos a fuego mínimo hasta que estén bien doraditas y por último las pincelamos con almíbar para que queden así de brillosas. Desmoldamos y dejamos enfriar, las podés comer así o también las podés cortar y rellenar con dulce de leche que quedan una bomba. Mira como quedaron por dentro, animate, hacelas y dejarnos en el comentario que te pareció esta receta.